Mírala que linda ella, es una princesa, es una docella, definitivamente la más bella. Mírala, es especial, sensacional, no hay otra igual, ella es mi princesa, yo la miro y no debo de soñar, la miro y no puedo dejar de imaginar. Cómo sería mi mundo con ella, cómo sería el año de mi princesa, y demostrarle que no soy igual, soy de los hombres que te gusta escuchar. Toma lo que la mano, salir a caminar, hacer razón de ir, que vengo un día especial, algo que de tu mente no pueda borrar, y que de tu corazón no me pueda arrancar. Quiero llenarla de flores, y lindas rosas, decirle al oído, te amo mi preciosa, que sepa que en el mundo, ella es la más hermosa, la más bella y hermosa. Mírala que linda ella, es una princesa, es una docella, definitivamente la más bella. Mírala es especial, sensacional, no hay otra igual, ella es mi princesa. Quiero que me conoces, que me quieras, que me ames, quiero que me analices, baby, que también me extrañes, que cuando no sabes de mí, llames para dormir. Quiero que siempre nos hablemos con la verdad, antes de avanzar, y dar un paso más. Quiero que nuestra relación sea lo especial, y que nunca se vaya a terminar. Mírala que linda ella, es una princesa, es una docella, definitivamente la más bella. Mírala es especial, sensacional, no hay otra igual, ella es mi princesa. ¿Y por qué tantas estrellas en el cielo, y tú tenías que ser la más grande? Espíame lo que no puedo entenderlo, no por tu amor es hoy, desvaneciendo bien. Mírala, mírala, mírala que linda, mírala, mírala, mírala que bella, mírala, mírala, es una princesa. Mírala que la madre en María, paya ver cómo sé la más grande? Mírala, 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 sí. Mírala, 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 mírala. ¡Suscríbete al canal!